La madre de Cristiano Dahl llama la atención de miles de seguidores. Uno de los hombres más exitosos de la música regional es sin duda Cristiano Dahl y también uno de los cantantes que actualmente vive un intenso amor con la cantante Belinda. Pero esta vez no hablaremos sobre ellos sino de su madre Silvia Cristiano Dahl, una mujer que si bien no está inmersa en el medio es bastante guapa. Y por ello ha llamado la atención de cientos de seguidores que ahora no solo siguen a su hijo sino también a ella, luego de que su famoso hijo Cristiano Dahl echara la casa por la ventana para celebrar el cumpleaños de la mujer que le dio la vida. Desde ese momento cualquier cosa que publique la madre de Cristiano Dahl llama la atención, sobre todo por su belleza inigualable. Pero esta vez fue porque llamó la atención con un vestido hermoso de una vieja caricatura que muchos llegaron a recordar, la cual es Tom y Jerry. Este vestido venía estampado con imágenes de ese inolvidable programa, edición limitada de una firma italiana. Desde aquemos que Cristi, como también se le conoce a Silvia Dahl, fue quien impulsó y apoyó a Cristiano Dahl con su carrera dentro de la industria musical, algo que ha hecho desde los inicios del cantante. Esto gracias a que la señora Silvia también es intérprete del género regional mexicano. Jaime González, productor musical, es el padre del joven cantante y con quien ha estado casada desde hace ya un poco más de 20 años. Además de Cristian Dahl, Silvia Dahl es también madre de dos jóvenes más, una chica de nombre Amelie González Dahl y Jaime Alonso González. Además de su talento como cantante, Silvia también ha logrado destacar gracias a su belleza, pues aún cuando ha optado por estar alejada de los medios, eso no ha sido impedimento para reconocer su gracia. Gracias a ello, sus padres lo han ayudado y Cristian Dahl vive su sueño, dejando atrás a grandes exponentes del regional mexicano que no han logrado lo que este joven intérprete ha conseguido en tan poco tiempo. Cristian lleva en las venas la sangre de artistas, pues varias personas de su familia se dedican al canto. Él empezó a cantar a los 4 años de edad, dejando sorprendidos a todos sus familiares y a los 9 años ya tocaba trompeta, a los 11 años piano y a la edad de 12 años comenzó a utilizar la guitarra y que hasta la fecha es el único instrumento que no ha dejado, pues en todos sus conciertos él mismo la toca. Cristian Dahl es un cantautor mexicano de música regional que nació en 1999 en Caborca, Sonora, un joven que sorprendió a todos pues en su primer tema musical llegó a ser reconocido en todo México, Estados Unidos debido al gran éxito que logró con Adiós Amor. Y desde entonces es uno de los artistas favoritos y uno de los mejores de México y de Latinoamérica, un orgullo mexicano a su corta edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!